muy buenas un suscriptor me pide que le haga un vídeo rápido acerca del tacógrafo así que venga vamos a verlo arrancamos bien un suscriptor como he dicho me pide que haga un vídeo rápido sobre el tacógrafo de cómo meter la tarjeta y cómo hacer la entrada adicional bueno yo tengo la tarjeta metida así que voy a hacer otra cosa que también me pide que es bueno la entrada adicional que también puede servir como abrir y cerrar como yo ya tengo la tarjeta metida pues voy a abrir disco voy a abrir jornada como veis tengo nueve horas y media aquí abajo vale y casi todos tacógrafos compañeros son iguales es que este señor pues no ha cogido tacógrafo nunca y le va a tocar coge el tacógrafo en breve entonces miramos el ok pintamos en ok recuerda el de abajo la cama la pausa no la cama vale pinchamos el ok y aquí se abre el menú general impresión pues no así que tiramos para abajo o para arriba para impresión de vehículos tampoco entrada conductor 1 aquí nos meteremos ok país comienzo que parpadea ok españa y ahora buscamos la comunidad en la que estemos en mi caso extremadura y ok entrada memorizada y ahora ya pues para atrás quiere salir del menú principal pues sí te aparece así y si te da un toque hacia abajo te aparece lo que ya tenía bueno ya hemos abierto jornada no pues yo ahora como tengo que anotar cosas lo que hago es que selecciono otros trabajos en el 1 se seleccionan las cosas vale ya está puesto en otros trabajos y ahora voy a anotar cositas y nada hay en tacógrafo que te pondrán entrada pero entrada conductor pero abreviado porque no le da la pantallita vale esto es abrir y cerrar jornada o sea esto sería abrirla luego estaré una de cerrar jornada y te haré cómo sacar y cómo meter la tarjeta respecto a meter o sacar la tarjeta si vas a llevar el camión tú solo y vas a estar toda la semana en el camión que es tontería que la saques hay gente que la saca porque según sacan la tarjeta te pide país final y comunidad entonces una forma de no olvidarse de cerrar discos es costumbre yo lo dejo dentro incluso los descansos semanales cuando los hago fuera de mi casa lo dejo dentro solamente saco la tarjeta cuando hago el descanso semanal en mi casa y que tampoco si quiero la puedo dejar ahí perfectamente así también reza que el descanso está ahí si la saca pues tendrías que hacer una entrada adicional que luego lo vemos voy a anotar y a revisar un poco el camión y nos vamos bueno ya estoy en el lugar de descarga y estáis viendo en imagen que llevo ocho minutos de otros trabajos he aparcado me he ido a entregar la documentación y estoy esperando a que vengan a por mi perdona el pulso que tengo el pulso para robar pandereta y bueno este suscriptor pues me pedía que lo hemos dicho antes que verá un vídeo rápido de cómo se saca la tarjeta cómo se se mete y se hacen las entradas manuales hemos visto el comienzo de jornada vale entonces lo que vamos a hacer ahora que se puede hacer muchas veces al cabo del día si quieres bajamos que ahora guardia pero se puede hacer es cerrar la jornada sacar la tarjeta y volverla a introducir y hacer una entrada adicional vale entonces yo estoy en otro trabajo lo voy a dejar en otro trabajo pero si en tu caso es que te vas para casa pues lo pones en descanso y entonces sacas la tarjeta vale vamos a sacar la tarjeta pulsando el 1 lo dejamos pulsado ahí salen mis apellidos país final españa ok buscamos la comunidad autónoma esto nada más pasa aquí en españa en mi caso es extremadura y ok el tacógrafo te expulsará la tarjeta 1 y despacito y éste hace para y te lo saca descarga en cuatro días vale y aquí vemos que ha quedado en otros trabajos sacamos la tarjeta vale vamos a aguantar un minuto vale un minuto vamos a aguantar para ver cómo se hace la entrada adicional bueno aquí ha pasado ya el minuto bueno todavía no porque ahora hemos cogido 08 con 41 y 30 segundos pues vamos a aguantar un poquito más mientras este tacógrafo tiene esta pestañita vale que tú pones la tarjeta y luego cierras la pestañita y empujas hacia adentro pero el otro tiene la ranura vale o sea no hay problema cómo se mete la tarjeta la tarjeta siempre se mete con el chip hacia arriba siempre no de hecho tiene la flechita aquí no como si fuese este siempre con el chip hacia arriba en todos vale entonces vamos a ver si pasa 43 mejor porque así la entrada adicional será será mejor como veis como veis compañero yo lo dejé en otros trabajos por tanto ahora aparecerá en otros trabajos la entrada adicional 43 venga chip para arriba vamos a meterla este cerramos la pestañita un poquito y metemos te da la bienvenida la hora normal la hora utc tu nombre bueno tus apellidos última retirada y te preguntas si entrada adicional sí o no como está parpadeando le das a que si no hay ok y te va a decir estabas en otros trabajos estás descansando no no yo tiene otro trabajo pues yo seleccionaría otro trabajo si tú has estado descansando la dejas en cama has estado en cama hasta el tal 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 los dos minutos no no yo sigo trabajando pues yo aceptaría esto el minuto ok país comienzo españa y extremadura confirmar entrada pues si está parpandeando en sí que queremos que no le damos para abajo para arriba y lo cambiamos yo sí quiero confirmar las entradas y le doy aparece este cuadradito que en otro tacógrafo el cuadradito sigue un poco hacia arriba hace como media vuelta así y hueco es esto es la tarjeta vale ahí está leyendo ahí está la tarjeta ya vale pasamos a esta pantalla y vemos que tenemos los 13 minutos vale repito cuando tú haces la entrada adicional aquí te va a parpadear el simbolito de cama por defecto si tú vienes de casa ha estado en cama no pues parpadea le das ok otros tacógrafos te van parpadeando el día e incluso la hora pues si el día te coincide con lo que tú estás haciendo o sea tú has entrado el día tal 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 a tal hora por si no pero ok 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 confirmar ok confirmar si parpadea el sí ok vale y nada es que no tiene mucho más esto así de fácil es yo como veis repito estaba en otros trabajos han pasado dos minutos desde que la saqué o tres minutos hasta que he vuelto a meter y hasta simplemente yo he verificado al tacógrafo que he estado en otros trabajos por lo que sea no por ejemplo imagínate que te para la guardia civil y tú tienes que sacar la tarjeta esos son otros trabajos vale entonces yo hago una entrada adicional y le digo no no es que esos dos minutos me lo ha mirado el guardia y está en otros trabajos por ejemplo vale respecto a abrir y cerrar jornadas tú imagínate ahora mismo que te dicen oye pues mira vete para casa y tú cierras la jornada y cuando vas a abrir la puerta del coche para irte te llaman oye mira que es que ha salido un viaje y me lo tienes que hacer vuelves a abrir jornada haces el viaje y cierras jornada otra vez porque dice bueno es un reparto vuelves otra vez a la campa oye pues mira ya vete para casa y te vuelve a pasar lo mismo oye no te vayas que tienes que hacer este otro viaje vuelves a abrir jornada otra vez se pueden abrir las 17 veces que quieras en ese tipo de casos no hay ningún problema eso sí tienes que llevar tus descansos de 9 horas tus descansos de 11 horas todo eso bien pero abrir y cerrar jornada como si me quiero pasar todo el día abriendo y cerrando jornada como si en cada comunidad autónoma que entro la abro me da igual de hecho ahora cada vez que pasamos a un país tenemos que por cierto según el el tacógrafo estos menús pues te aparecen uno primero otro después sabes pero tú imagínate a ver que yo me voy a francia yo tengo que país conductor 1 país comienzo y francia o sea estás abriendo cantidades de jornadas en fin espero que te sirva mucho compañero no tiene otra cosa no tiene más así que si tienes alguna duda me lo dejas en los comentarios venga un saludo hasta pronto y